Entramos en el ecuador del programa. Recuerda que hasta las 6 de la mañana 5 en Canarias ya hacemos compañía. Hoy nuestro expediente en la crónica negra nos retrotrae al año 1990. Se acaban de cumplir esta semana 25 años de la triste matanza de Puerto Urraco. Todo fue por una venganza de la familia izquierdo contra la familia Cabanillas. Ya has visto los días, Antonio. Y las noches. Y es todo lo mismo. Y no es nada. ¿Qué es lo que quieres de mí, Luciana? Que tengas los santos huevos para sacarnos de aquí. ¿De qué no se salen? Sí, se salen. Pero hay que pensar con la cabeza. Deja la cabeza quieta. Ya lo tengo yo todo pensado. Lo que hace falta es que son dos buenas recopetas. ¿Y Emilio? Emilio viene conmigo. ¿Va a ser? Puede. Enseguida saludo al investigador, escritor, sociólogo y criminólogo Miguel Ángel Almodóvar, con quien vamos a recordar este aniversario, la matanza de Puerto Urraco. Esta noche vamos a sumergirnos en el relato de una de las matanzas más sangrientas de la España contemporánea. Aquel espantoso suceso ha quedado grabado con fuerza en la memoria colectiva con el nombre del lugar donde ocurrieron los hechos. Puerto Urraco, en la provincia de Badajoz. Un pueblo tranquilo, de apenas doscientos habitantes, donde dos familias, los Izquierdo, apodados en el pueblo, como los Pataspelaz y los Cabanillas, conocidos por los amadeos. Llevaban más de treinta años de enemistad, rencor y odio cainita debido a un problema de tierras y lindes. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bien hallado. ¿Se puede afirmar que estamos ante uno de los sucesos que, al menos para España, puede considerarse como un gran paradigma del crimen? Sin ninguna duda. Yo creo que, de un lado, se trata, evidentemente, de un crimen que se sumerge en ese oscuro magma que llamamos, de manera un poco tópica a veces, la España profunda. Ese ámbito rural sin horizonte, inmerso en sus propios valores, en sus propios miedos. Un ámbito en el que no hay referencias externas que disipen esos valores y miedos, en el que van anidando los rencores, en el que las cuentas sin saldar quedan siempre colgando de un papel. Son situaciones, rencores, digo, que normalmente surgen por cuestiones que, vistas desde fuera, para nosotros, quizá nuestros ojos con frecuencia son aparentemente baladíes. Desacuerdos en las lindes, como fue este caso, la disputa de una pieza de caza, la velocidad a la que corre el galgo de cada cual, en fin, cuestiones, como digo, aparentemente menores, en principio, más o menos banales, pero que el tiempo no va limando, como sucede con otras cosas, sino que, muy al contrario, las acrecienta, las multiplica y las disparata hasta convertirlos en un verdadero vendaval homicida. De otro lado, y esta es la ambivalencia de este suceso, de esta matanza de Puerto Urraco, se da esa curiosa e inquietante dualidad que consiste en que, mientras que, como ya hemos dicho, todo se concentra en un pequeñísimo ámbito vital, muy reducido en cuanto a relaciones, en cuanto a espacio, los hilos que están moviendo esta acción, la última acción de los personajes, son universales. De hecho, parten de la tragedia griega clásica del siglo IV a.C., son recuperados por los grandes del Renacimiento, especialmente por Shakespeare en su drama Romeo y Julieta, y, de hecho, hay que decir que en esta historia probablemente el punto de inflexión de odio entre estas dos familias empieza a germinar cuando, en el año 1967, Luciana Izquierdo y Amadeo Cabanillas se enamoran. En definitiva, una reedición del drama de Capuletos y Montescos que, en primer término, termina en un baño de sangre cuando Jerónimo Izquierdo asesina a Amadeo. Jerónimo fue condenado a 14 años de cárcel. Tras este primer drama a gran escala y años más tarde, el 18 de octubre de 1984, Isabel Izquierdo, Isabel Izquierdo Caballero, muere carbonizada en un incendio provocado. El pueblo entero lo vio, pero luego en el juicio se callaron como putas. Indicios de criminalidad, dijo el juez. Joder, si encontraron un bidón de gasolina dentro de la casa. Pero no pudieron probar nada. ¡La madre se llama! ¡La madre se llama! Y yo vi lo que vi. ¡La madre se llama! Estaban todos de acuerdo. Los hijos de la fallecida señalan con dedo acusador a los cabanillas como responsables y autores del incendio. No me puedo creer que no vayamos así. No sé de qué estáis hechos. Nos queman a la madre y encima nos echan del pueblo. Nos echan de cierre. Vamos. Aquí no lo que hay. Vamos. Cargados de odio, abandonaron Puerto Urraco y se trasladaron al vecino Monterrubio. Pero en 1986, cuando Jerónimo salió de la cárcel tras cumplir íntegra su condena de 14 años, lo primero que hizo fue buscar a Antonio Cabanillas, el hermano de Amadeo, y apuñalarle salvajemente. Antonio sobrevivió. Y Jerónimo fue ingresado en un psiquiátrico el 8 de agosto de 1986, donde falleció a los nueve días. Ya está contigo, madre. Pobrecito. Me cago en la mala sangre y me cago en todo este pueblo. No vamos a quedar ni uno. Pero como la venganza es un plato que se sirve siempre frío, no será hasta agosto, hasta el 26 de agosto de 1990, cuando los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo conviertan su rencor y su saña en una auténtica masacre. Ya has visto los días, Antonio. Y las noches. Y es todo lo mismo. Y no es nada. ¿Y qué es lo que quieres de mí, Luciana? Que tengas los santos huevos para sacarnos de aquí. ¿De qué no se sale? Sí, se sale. Pero hay que pensar con la cabeza. Deja la cabeza quieta. Ya lo tengo yo todo pensado. Lo que hace falta aquí son dos buenas recopetas. ¿Y Emilio? Emilio viene conmigo. Miguel, ¿cómo son los primeros compases de este drama? Pues sobre las 10 de la noche de ese 26 de agosto de 1990, Antonio y Emilio esperan a zapados en la calle con sus buenas escopetas que han conseguido de cazador a sus tradicionales víctimas, a los cabanillas. Van vestidos con ropas de cazador, cruzados sus cuerpos de cananas con abundante munición y llevan esas estupendas escopetas, en fin, estupendas, perdón, con todas las comillas que se puedan poner, escopetas repetidoras del calibre 12. Se mueven como sombras por detrás de las casas hasta situarse estratégicamente en un callejón en el centro de la aldea queda la calle principal. Hay que recordar que es verano, la mayoría de la gente está en la calle. Durante unos minutos quedan a la espera y muy cerca de allí, en la calle Carrera, el gran paseo de Puerto Urraco, unas niñas, Antonia y Encarnación Cabanillas, de 14 y 12 años respectivamente. Se despiden de un amiguito, unos vecinos hablan sentados en la terraza de un bar, otros están tomando el fresco, después de ese día caluroso en esa zona, en la puerta de sus casas. De repente los dos hermanos que siguen ocultos entre las sombras se miran, se dan una señal convenida mutuamente y de pronto irrumpen en la calle principal y abren fuego con las escopetas. Aquí hay que aclarar un punto fundamental. Los disparos que salen de las escopetas de los hermanos Cisquierdo son de postas. Es decir, cada cartucho de caza contiene nada menos que nueve gruesos perdigones de plomo. Las primeras en caer por los disparos de estas terribles armas son las niñas Antonia y Encarnación Cabanillas Rivero, de 14 y 12 años respectivamente. Les disparan en el pecho a corta distancia, hiriéndolas de muerte. Encarna apenas puede hablar y Antonia pide ayuda a gritos a Isabel, la otra hermana, que salva su vida arrojándose al suelo. La sangrilla corre por la calle principal de Puerto Urraco pero esos disparos y esa sangre son sólo un pequeño prólogo del horror que está a punto de desarrollarse a continuación. Miguel, ¿cómo sigue discurriendo esta horrible carnicería? Pues tras caer abatidas estas dos niñas, Manuel Cabanillas, de 57 años, sale de un bar, empieza a vocearle a los hermanos que se han vuelto locos, que por qué intentan matar o han matado ya esas niñas, pero esos gritos y esos lamentos de Manuel se van a ver inmediatamente ahogados por dos certeros disparos que pondrán fin a su vida. Luego se produce una descarga indiscriminada de cinco tiros que lógicamente crea confusión, carreras y un indescriptible terror en la calle. En ese momento el hijo de Manuel, de Manuel Cabanillas, Antonio Cabanillas, de 25 años, intenta sin protección alguna enfrentarse a los tiradores, llamándoles asesinos, reprochándoles su actitud violenta, pero estos rápidamente vuelven las escopetas contra él y le alcanzan por la espalda cuando intentaba ponerse al cubierto. Los impactos que recibe Antonio Cabanillas, como decimos, de 25 años, le dejarán parapléjico sentado para siempre en una silla de ruedas. Vamos a escuchar el testimonio real de Agustín, el hermano de Antonio Cabanillas. Yo lo primero que hice fue recurrir a los miembros de mi familia, que vi que caían heridos, meterlos en el coche. Mientras me disparaban, tuve que cambiar de coche porque me dispararon a los neumáticos. Entretanto, Garú y yo cambié de coche y logré desplazar a los miembros de mi familia, a mi hermano y a mi padre, al hospital de Villanueva Don Benito. Y bueno, ahí se acabó la cosa, no vi más. Luego se vieron comentarios de que había más de dos personas o en otra encrucijada hubo más tiros, pero yo no la presentí. Y dispararon sobre dos de las niñas que han muerto. Sobre tres, una se salvó, pero su principal objetivo yo pienso que fueron las niñas. Y todo aquel que tratara de impedir la masacre contra las niñas, tal y como ha pasado con mi padre, que trató de impedirse, le dispararon a Bocajarro y bueno, lo asesinaron vilmente. Y mi hermano y que están ahí, puede saber que mi padre caía herido, se aproximó a socorrerle, pero bueno, al darse cuenta, a partir de que le dispararan, corrió y mientras iba de espaldas le metieron tres cartuchazos de tosta en la espalda entre los homocentos. entre los vecinos que masivamente están en la calle, a causa de la calurosísima noche, cunde el desconcierto y el espanto. Algunos corren, otros consiguen ponerse a cubierto en sus casas. Los mas aturdidos intentan para petarse tras los árboles, tras los cubos y las mesas. Pero los hermanos izquierdo, con toda frialdad y eficacia, cargan y una y otra vez sus armas y siguen disparando sobre todo lo que se mueve. Araceli Murillo Romero, de 60 años, que en el momento de iniciarse los hechos, estaba sentada al fresco en la puerta de casa, ve caer heridas a las dos niñas y sin pensarlo, corre enloquecida hacia ellas para intentar prestarles ayuda. Los hombres armados le disparan. Muere en el acto. José Penco Rosales, de 43 años, primo del alcalde que durante la primera descarga se encontraba jugando a las cartas en un bar, se lanza a recoger a dos de los heridos. Los sube en su coche y los traslada a un centro asistencial de un pueblo vecino. Pero cuando regresa a Puerto Urraco, para tratar de auxiliar a otras víctimas, los dos hombres que entre tanto no han dejado de disparar sobre la gente del pueblo, le salen al paso. Y tras apuntarle al unísono, le disparan y dan muerte en el acto. Esa sangrienta refriega. Algunos vecinos del pueblo intentan escapar en sus coches, ¿no? Algunos lo intentan, pero el destino de la mayoría va a ser trágico. En el caso de Manuel Benítez, Antonio Murillo y su cuñado Reinaldo Benítez, consiguen, juntos, subir al automóvil con el objetivo de abandonar la línea de fuego, ponerse a salvo, pero los enloquecidos agresores les disparan y causan la muerte de Antonia, de 57 años, y de Reinaldo, de 62. Manuel Benítez, milagrosamente salva la vida entre aquella lluvia de fuego y plomo ardiente. José Ángel Larregui, pariente de varios heridos, los narraba de esta manera aquellos momentos. Me pregunta que los vienes a primera se empezaron a ir a tirar tiros, pero vamos, que nos empezábamos que eran petardos de los críos, y luego nos extrañó porque fue todo continuo, todo seguido, y fue el baraguste, padre, porque estaba toda la gente tirada en el suelo, heridos, bueno, muertos y de todo. No sabíamos ni bien de lo mío en los tiros. Era el correr para un lado y para otro. Es que estaban, vamos, había gente tirada en el suelo, y familiares y demás, y teníamos que acudir a atenderlos como realmente podíamos, pero vamos. Bueno, pues yo tengo un cuñado, un sobrino, y a mi señora, que están los tres en la UDI, y bastante en la UDI. No sabían de dónde venían los tiros, decía este testimonio, porque mientras los hermanos de izquierdo disparaban, cargaban y volvían a disparar, con una escalofriante eficacia, pero entre aquel mar de fuego, luego algún vecino consiguió dar aviso a la Guardia Civil, del puesto de la localidad vecina de Monterrubio, de La Serena, y pasados unos minutos, un vehículo con dos miembros de la Benemérita entró en el pueblo. Los hermanos de izquierdo corrieron hacia el vehículo, les apuntaron y dispararon antes de que pudieran salir del automóvil. El agente Juan Antonio Fernández Trejo, de 31 años, recibió un disparo en el pecho, y su compañero, el agente Manuel Calero Márquez, resultó herido en la pierna izquierda. Después, los hermanos se dieron a la fuga. La huida ofrece la oportunidad de realizar un primer balance de la tragedia. Los dos asesinos, han dado muerte a siete personas, y han herido a otras nueve. Pero dos de estos, iniciales heridos, van a fallecer posteriormente. En el hospital Infanta Cristina de Badajoz, ingresa Guillermo Ojeda Sánchez, un niño de ocho años, con un disparo en la cabeza, que prácticamente le ha destrozado el cráneo. Ingresa gravísimo, en coma profundo. Finalmente, logrará salvar la vida, pero quedará, hemiplejico. En el mismo hospital, ingresa también, Andrés Ojeda Gallarde, de 36 años, herido en el pecho y en el vientre, con shock hemorrágico, y pronóstico muy grave. En el hospital Don Benito de Villanueva de la Serena, atenderán a Isabel Garrido Dávila, de 70 años, herida en el pulmón derecho, pronóstico muy grave. A Vicenta Izquierdo Sánchez, herida en el brazo izquierdo, y a Felicitas Benita Romero, con el impacto de un proyectil en el hombro. Miguel, la actuación de estos canallas, asesinos, disparando indiscriminadamente por todo el pueblo, da la impresión de que estamos hablando de una película y nada más lejos de la realidad, ¿no? Sí, efectivamente, recuerda esas escenas del salvaje oeste, cuando llegaba un grupo de asesinos profesionales, y recorría a sangre y fuego en sus calles, ¿no? Aquellos duelos de Oké Corral, en fin, salvo que en este caso nadie podía protegerse. El ataque fue perfectamente organizado. Todo ocurrió, todo muy rápido, desde luego, lo contamos con una parsimonía que exige los datos, que tenemos que ir facilitando, pero en cualquier caso aquello fue una terrible confusión. Pero el plan de estos hermanos parece, en todo caso, que en principio, evidentemente, era asesinar donde más le podía doler a la familia rival, a estas dos niñas, que son las primeras que matan, pero luego el objetivo, el objetivo que ya está marcado de antemano, es el de matar el mayor número de personas del pueblo. Ellos siempre han estado convencidos, y como veremos luego, pues, en el seno de la familia, el influencio de las hermanas, de que el asesinato de su madre, en el supuesto de que lo fuera, el incendio provocado que acabó con su vida, fue consentido, al menos, por todo el pueblo. Es decir, todo el pueblo era culpable, a sus ojos. Y ese odio, lo ha robado en tantísimos años, pues, de la familia Cabanillas, se había extendido con una mancha de aceite a todo el pueblo. Bueno, ellos tenían esta idea, y los criminales cruzaron el pueblo descargando sus escopetas. Hay que tratar de imaginarse aquella escena, aunque Puerto Raco, hay que decir que ha tratado de olvidarla. Buscan por todos los medios que no se mencione el asunto. No quiere nadie hablar. Sienten verdadero pavor. Quieren olvidar, olvidar, olvidar a cualquier precio. Mucha gente que podría contar muchísimas cosas. Nadie quiere contar nada. Es difícil sacar este tema. Por no decir imposible. 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 Lo sé. Hay una reacción inmediatamente visceral. Nadie quiere decir absolutamente nada. No quieren que se hable. Quizá, quizá se les ha podido tratar mal los medios de comunicación. A veces ya sabemos los excesos que se cometen por llegar primero a la noticia, por conseguir un testimonio, sea cual sea. Una madre que acaba de perder a su hijo, le acercan un micrófono y le preguntan cómo se siente en ese momento. Y la señora empieza a huyar. En fin. Sabemos que todos, metámonos todos, hemos cometido errores, pero ellos no quieren decir nada. Y luego muchísimo menos a los medios de comunicación. Pero hay que imaginarse lo que podría ser la escena con los cadáveres en charcos de sangre, los heridos gritando, gimiendo, el resto de los vecinos atemorizados, corriendo de un lugar a otro buscando protección que no encontraban. En definitiva, los agresores, tras disparar a estos dos agentes de la Guardia Civil y antes de que llegaran más refuerzos, como llegaron, pues huyen al monte. La caza de los fugitivos se organizó rápidamente. Con impresionante celeridad se puso en marcha un fuerte dispositivo de más de 200 agentes de la Guardia Civil, a pie, a caballo, en vehículos todoterreno y con el apoyo aéreo de un helicóptero. Durante toda una larga noche, los agentes apoyados por algunos vecinos peinaron toda la zona. Fue una noche de cólera y miedo a partes iguales. De un lado, la ira de los más próximos a las víctimas y del todo el pueblo en general. De otro, el pánico que les producía pensar que en cualquier momento podría aparecer la pareja homicida y volver a vomitar muerte sobre ellos. Entrada la mañana del día siguiente, se vio con los asesinos. Emilio fue sorprendido apostado cerca de la vivienda de dos de sus víctimas. Probablemente su sed de venganza no se había saciado en la masacre de la noche anterior. Con Antonio dio el helicóptero de la Guardia Civil cuando huía a monte arriba. Al poco de su captura, le dijo a los agentes con asombrosa frialdad. Si no me hubierais detenido, habríamos vuelto a disparar durante el entierro de los muertos. Emilio Caballero, alcalde de Benquerencia, ayuntamiento al que pertenece la pedanía de Puerto Urraco, narraba así los hechos horas después de que ocurriesen. Pues nada, ayer a las diez y media se presentaron dos individuos y se liaron a tiros con todo el que encontraron por la calle. La presión es suya, pues parece ser que cuando los pistoleros esto, esperaron los tiros a las personas, pues decían que era una venganza que tenía en contra del pueblo y que se iban a vengar matando a todo el pueblo. Era lo que decían ellos. ¿No hay antecedentes? Sí, bueno, antecedentes. Sabéis que ha habido un enfrentamiento de dos familias aquí. Hace 30 años murió un hermano de uno de los familiares que han muerto dos hijas ahora y que luego ardió la casa de ellos, de estos señores que se han liado a tiros, y murió la madre. De todas formas, esos son los antecedentes que hay. Y puede que sea por lo menos una venganza, pero no se puede asegurar, ya que también ha habido personas que no tenían nada que ver con todo este tema. Miguel, durante el relato has mencionado en alguna ocasión a las hermanas. Es entonces cuando emerge esta siniestra figura de las dos hermanas. Es en este momento los homicidas, Emilio y Antonio, ambos solteros, vivían, como ya creo que dijimos en la localidad vecina de Montarrubio, de La Serena, con sus hermanas Ángela y Lucía, también solteras o, aunque no me gusta la expresión, es la que se utiliza o se utilizaba en su caso solteronas. Es decir, mujeres ya de avanzada edad que nunca habían contraído matrimonio fundamentalmente porque el odio en el que cocían sus vidas seguramente les impidió tener jamás una relación que no fuera dentro de ese estrecho círculo familiar que preparaba una venganza. Inmediatamente un clamor popular se extendió sobre el puertorraco señalándolas a ellas, a Ángela y a Lucía, como inductoras del crimen. ¿Nada? ¿Eso es lo que tú eres? ¿Nada? Pues un bicho como este casi le dejó duerto. Si no eres capaz de matar a los que te hacen daño, entonces no vales nada. La policía comprobó que habían huido estas dos hermanas del pueblo y no tardaron en localizarlas casi inmediatamente, pero ya en la madrileña estación de Atocha. No se pudo probar nada respecto a su participación directa en la matanza a su inducción, pero se les descubrió y diagnosticó una grave dolencia mental por lo que ambas la recluyó en el manicomio en el centro psiquiátrico de Mérida. ¡Ay, Dios mío! He llorado por mi hermano y he llorado por las personas que han muerto. ¿Muchos vecinos las han usado? Pues yo no soy tan crosa, yo no quiero que muera nadie. Emilio, a su manera, explicó así la matanza. Ya estoy tranquilo. Ahora ya estoy tranquilo. Después de seis años, ya he vengado la muerte de mi madre. Ahora que sufra el pueblo lo mismo que he sufrido yo durante seis años. A uno de los psiquiatras que le atendieron tras su detención le confesó que habían elegido a Agosto para perpetrar esta carnicería porque él era muy friolero y en invierno se le entumecen los dedos y no podía disparar con la eficacia necesaria. Hemos rescatado una entrevista realizada por mi compañero Fernando de Haro para el programa Un día en España que se emitía aquí en la cadena COPE. El entrevistado es Casiano Rojas Pozo, juez titular de Castuera. Don Casiano Rojas Pozo, juez titular de Castuera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Me imagino que no se habrá enfrentado usted a un caso tan patético y dramático como este de Puerto Urraco en su vida profesional hasta ahora, claro. Pues sinceramente, no. Y supongo, afortunadamente, que pocos jueces han tenido la mala suerte. Hay que calificarlo incluso de mala suerte, efectivamente. Aunque en este caso, bueno, pues hay dos detenidos que parece que son claros, claros agresores. Por lo tanto, no creo que tengan mucha dificultad a la hora de instruir el sumario, ¿o sí? Bien, eso parece un poco una afirmación demasiado ligera. Pero bien, lo ha dicho usted y yo no la voy a corroborar. ¿Cuál fue el comportamiento de los hermanos izquierdo, señor Rojas Pozo, ayer cuando les tomó usted declaración? Pues yo creo que con una palabra se presumiría como de serenidad. ¿Le sorprendió a usted la forma en que tenían de responder o algo o no? Pues sí, francamente me sorprendió. Me sorprendió bastante, sí. ¿Se puede hablar de que estos dos hombres, estos dos hermanos, podían tener o pudieron tener en un momento determinado las facultades mentales perturbadas para cometer la salvajada que cometieron? Bien, eso, como usted comprenderá, serán los forenses que ya se han nombrado los que dictaminen sobre la imputabilidad de los dos sujetos. Ellos serán los que tendrán que decidir si eran o no imputables en ese momento. De todas formas, por la información que se ha publicado y por las cosas que se han dicho, da la impresión de que actuaron con una frialdad y premeditación increíbles. Yo le puedo decir, como le he repetido anteriormente, que indudablemente en la declaración estuvieron serenos. No, la impresión, la impresión de tranquilidad. ¿No le dijeron nada que le sorprendiera a usted, señor Rojas Pozo? Pues, le voy a repetir, me sorprendió todo. O sea, me sorprendió, como comprenderá usted, en un caso como este, pues, todo sorprende, ¿no? Me sorprendió en general todo el contenido de la declaración y la manera, sobre todo, de decirla. ¿Le contaron a usted por qué cometieron esto o no? Sí, me comentaron, por supuesto, por qué cometieron eso. Desde su punto de vista, sí, me lo comentaron. ¿Qué le dijeron? ¿No lo puede usted decir o no? No, evidentemente no. Y aquí aprovecho para... Porque el otro día me preguntaron si iba a decretar el secreto del sumario y contesto, ahora mismo, como es que he contestado a otras emisoras, que el sumario es secreto, como regla general. En principio creíamos que estaba abierto y por eso le hacía esta pregunta. No, 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 matizo. El sumario es secreto, eso es una norma general para todos los sumarios. Otra cosa es que luego el juez encargado del caso decrete el secreto del sumario, que es una cosa distinta. ¿Por qué les decretó usted la prisión provisional y no la incondicional? ¿Qué diferencia y matices hay en esto porque ha podido sorprender? No, ninguna diferencia. La prisión provisional es la normal en estos casos. ¿Pero es más benigna de alguna forma que la incondicional o no? En absoluto. Señor Rojas Pozo, y en cuanto a las dos hermanas de los hermanos izquierdo, también se especuló con la posibilidad de que usted decretara la búsqueda de captura, una orden de búsqueda de captura. Y sin embargo eso no ocurrió, ¿por qué? Pues como usted ha dicho, porque es una especulación. Ya sé usted que se había dicho que podrían ser instigadoras de estos asesinatos, por eso se había comentado el hecho. Bien, eso será un tema que la instrucción tratará de averiguar, lógicamente. ¿En estos momentos están localizadas las dos hermanas? Sí, están localizadas. ¿Están de alguna forma vigiladas y controladas? No vigiladas ni controladas, simplemente localizadas, que es un batiz distinto. ¿Por medidas de seguridad quizá? No, simplemente sabemos dónde están, pero nada más. En fin, don Casiano Rojas Pozo, ¿algo más? Nada más, a su disposición. De acuerdo, gracias y buenas noches. Gracias a usted. Tres años después de la matanza, Emilio y Antonio Izquierdo fueron condenados a 345 años de cárcel cada uno. Vamos a oír un audio que corresponde al juicio. En él podemos escuchar, a pesar de la mala calidad de sonido, a Emilio Izquierdo reconociéndose autor de los crímenes. ¿Usted se reconoce autor? En lo que recuerdo, en lo que no recuerdo, lo que usted sepa son los esos. ¿Se reconoce autor como la persona que cometió los accidentes en el puerto? Sí, señor, yo me reconozco. Como autor. De algunos. De todos, de todos. Miguel, ¿qué fue de las hermanas Izquierdo? Es curioso, perdona, antes este testimonio, como el imputado a Emilio Izquierdo se precipita y antes de que acabe la pregunta, supongo que es del fiscal, él ya se declara autor de todos, de todos, de todos. Antes de conseguir, antes de que el fiscal termine la pregunta, es verdaderamente estremecedor. Pues las hermanas, como decíamos, fueron ingresadas en un centro psiquiátrico en Mérida. Luciana, que casi unánimemente es considerada como la auténtica inductora de la matanza por turraco, murió el 1 de febrero de 2005 en ese psiquiátrico donde estaba residenciada y Ángela, su hermana, falleció 10 meses después. Emilio Izquierdo, uno de los autores de la matanza, murió en la cárcel el 13 de diciembre de 2006 a causa de sus problemas cardíacos. A su hermano Antonio, el segundo fanático homicida, se le permitió acudir a su entierro donde delante de la tumba dijo «Hermano, te vas con la satisfacción y el orgullo de que tu madre ha sido vengada». El 25 de abril de 2010, Antonio se quitó la vida en la cárcel de Badajoz ahorcándose con sábanas anudadas. Ni los Izquierdo, ni los Cabanillas, dejaron descendencia varonil de manera que sus apellidos irán borrándose con el tiempo del censo de Porturraco. Pero en la memoria popular, seguirán teniendo el rumor sordo y dramático de Capuletos y Montescos. En aquel momento había una periodista, Amelia Tornero, y siguió aquella información. Amelia, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Y tristes noches y tristes recuerdos, además. Bueno, tú cubres para la cadena COPE la matanza de Porturraco en el mes de agosto de 1990. ¿Cómo recuerdas aquello? ¿Cuál es tu primer contacto con la tragedia? El primer contacto fue a muy primera hora de la mañana nos llaman dándonos la noticia y yo estaba trabajando por aquel entonces en COPE Mérida y claro, la distancia de Mérida a Porturraco es unos 100 kilómetros aproximadamente. Entonces, con el director por entonces de esa emisora, ahora está en Cáceres con Florencia Bañeza, pues rápidamente nos pusimos rumbo a Porturraco y la llegada fue desoladora. Ver una calle empinada, llena de sangre ya seca, apenas había nadie en la calle, mucho silencio y era como si fuera un pueblo fantasma en ese momento y a esa hora temprana de la mañana. Y un miedo en el cuerpo y era que los hermanos izquierdo habían desaparecido y no estaban. Los autores de la masacre pues estaban siendo buscados por más de 200 agentes, creo, de la Guardia Civil. O sea, tú estás en Porturraco cuando la Guardia Civil se dispone a la caza de estos dos hermanos, ¿no? Yo estoy mucho antes. Ten en cuenta que estos señores aparecen a primera hora de la mañana después de la masacre que fue por la noche, pero nosotros cuando aparecieron, estábamos antes en el cementerio donde se les estaba haciendo las autosias a las niñas, sobre todo a Toña Encarna, ¿no? A Cabanillas en el cementerio, un cementerio muy pequeñito y claro, teníamos el miedo en el cuerpo porque los hermanos no habían aparecido. Y había, bueno, pues estábamos ahí un grupo de compañeros y el recuerdo que yo tengo es el olor del cementerio a pesar del calor, porque era una noche de verano extremeña que os podéis imaginar, pero era un ambiente sobrecojedor. El pueblo, la gente del pueblo, mientras la Guardia Civil, en fin, hacía su trabajo, ¿la gente del pueblo estaba en la calle? ¿Se hablaba de este tema? Yo creo que... El recuerdo que yo tengo es que la gente estaba consternada. La gente hablaba, pues eso, de lo que podría haber sido la venganza, una vendeta, ¿no?, de los hermanos izquierdos contra los Cabanillas por aquella famosa origen de una linde, ¿no?, que fue, realmente dicen, que fue lo que originó todo este conflicto y toda esta matanza, hasta que se consumó la masacre, ¿no? Pero no, la gente era... Yo creo que estaba muy callada, estaba consternada y estaba muy recogida porque yo creo que no se daba crédito a lo que se estaba viviendo. ¿Cuándo llega y cómo llega la noticia de que a los hermanos izquierdo la Guardia Civil por fin les dio caza? Pues llega a primerísima hora de la mañana, a muy primera hora de la mañana, siguiente, una vez que habían desaparecido y, claro, aquella noticia corre como la pólvora, ¿no? Y, bueno, y había muchas ganas de venganza. Es cuando ya, una vez que ellos están detenidos, es cuando el pueblo, bueno, pues les apunta, les señala y, claro, pues reconocen que hay que buscar a la justicia para que haga justicia de esta matanza, ¿no? Y luego también con la desaparición de las hermanas, que las localizaron viniendo en un tren porque decían los vecinos que ellas habían dicho que iban a ir a Madrid, a la Moncloa, a hablar con Felipe González, que querían contarle el problema familiar que venían padeciendo desde hace ya muchos años. A partir de ese momento, ya detenidos, supongo que el siguiente hecho informativo son los entierros, en fin, ¿cómo vive todo ese proceso el pueblo? ¿Cómo lo vivió, Amelia? Pues mira, antes que todo eso, fue la declaración, la primera declaración de los hermanos izquierdo en el juzgado de Castuera. Y ahí es donde Antonio Cabanilla sacó un cuchillo que estoy yo junto a él en ese momento porque él lo que quería era entrar en ese pequeño juzgado donde el juez les estaba tomando la primera declaración y quería vengarse y acabar con ellos. Estás hablando del papá de las dos niñas asesinadas. Sí, de Antonio Cabanillas, de Antonio Cabanillas. ¿Cómo se vive ese entierro? Terrible. De momento, para empezar, el recuerdo que yo tengo es haber entrado en esa casa, de ver allí los feretros de las dos hermanas, porque aunque fueron más personas las que murieron, además tenían el cristal puesto por encima de sus cuerpos y la familia desolada llorando y no dando crédito y abrazándose a esos feretros, porque no daban crédito a lo que había ocurrido. Amelia, con tantas víctimas tengo la impresión que de pronto Puerto Urraco se convirtió en un velatorio el pueblo entero. El pueblo entero, sí. Yo tengo las imágenes de esos feretros que iban delante de los vecinos, claro, también del término municipal, de Castuera, de Benquerencia de la Serena. Había mucha gente que se había sumado a este funeral y por supuesto también con el recuerdo y con la presencia de Monseñor Antonio Montero, que por aquel entonces era el obispo de Badajoz y además presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. Pero la noticia llega a toda Extremadura, evidentemente, al igual que a toda España, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que yo además como extremeña que nos sigue doliendo, ¿no?, de esa España negra, ¿no? Que desgraciadamente ha ocurrido también en otros lugares y en otros incones de nuestra geografía. Lo que pasa es que esto fue relativamente hace poco tiempo, fue en el 90. Amelia, déjame por seguir con la cronología. Vivimos esa pesadilla de la noche. La mañana siguiente, por fin la Guardia Civil consigue atrapar a los asesinos, a las hermanas. Se las localiza en Atocha. Ese episodio que me has contado del padre que coge un cuchillo jamonero, Antonio Cabanías, el padre de las dos niñas asesinadas. Ya estamos en el día. Ya están los féretros. La noticia recorre, tú decías, España entera. Supongo que Porturraco en ese momento es centro de atención y multitud de medios de comunicación que se congregan allí, ¿no? Exactamente. Muchísimos periodistas, Adolfo. Allí yo recuerdo que la complicación que encima teníamos para trabajar es que solamente había un teléfono en todo el pueblo de Porturraco y era un teléfono particular que nos dejaban llamar. O sea, nosotros llevábamos, en este caso a la COPE, llevábamos el número del teléfono al que nos tenían que llamar y nos teníamos que poner de acuerdo muchos de los compañeros, porque claro, por aquel entonces, bueno, pues el satélite estaba allá o los primeros teléfonos móviles, pero claro, eran auténticos ladrillos, ¿no? Pero teníamos que hacer turnos y ponernos de acuerdo los compañeros para que pudiéramos intervenir en las distintas conexiones con nuestros medios de comunicación respectivos, ¿no? Sí, había una avalancha de medios de comunicación tremenda, muchísimos cámaras. ¿Los vecinos se relacionaban bien con los medios o ya eran huidizos? Eran huidizos, eran huidizos. Yo creo que, excepto los más jóvenes y vinculados a las familias, o excepto el alcalde, que sí, recuerdo que habló en más de una ocasión con los medios de comunicación, el resto de los vecinos yo creo que preferían callar y preferían ser testigos mudos, en este caso, de estos asesinatos. Antes de pasar al juicio, cuando están todos los medios de comunicación congregados en el pueblo, el recuerdo que tienes es de un pueblo apesadumbrado o con un pueblo lleno de ira ante los medios de comunicación. No digo frente a los medios, sino... ¿querían descargar necesariamente toda la rabia y todo el miedo o estaban apesadumbrados? Apesadumbrados, Adolfo. Yo creo que apesadumbrados, porque además es que por entonces era... Yo no he vuelto a Porturraco, pero era un pueblo muy pequeño. Es que realmente era una calle muy empinada, la calle Corredera, y alrededor... pues un par de calles, unos callejones, que realmente de uno de esos callejones es de donde salen los hermanos y se ponen a disparar, primero al suelo y luego ya a todo el que se encontraban a su paso. Oye Amelia, ¿y tú tuviste oportunidad de seguir el juicio? No, yo ya el juicio no. Yo dejé el caso porque esto ya luego pasó a Badajoz y entonces ya fueron los compañeros de Badajoz los que retomaron el caso. No, yo únicamente estuve hasta que se les tomó la primera declaración y comparecieron ante el juzgado de Castuera. Y ahí también yo recuerdo aquella plaza abarrotada de gente, abarrotada de gente pidiendo justicia. No tomándose la justicia por su mano, pero sí pidiendo justicia. Y bueno, pues la gente dentro de lo que suponía la masacre que habían vivido, otros estaban implicados en ella porque les tocaba directamente, había muchísimo respeto y muchísima comprensión a no llevar más allá todavía la venganza de lo que se había producido. Amelia, para terminar, yo me imagino a una joven redactora en Mérida, probablemente las noticias más excitantes con las que podía vivir era una intervención desaforada del presidente de la comunidad y de pronto se encuentra metida en un pozo profundo donde aparecen probablemente los peores instintos de los seres humanos. ¿Qué huella te ha quedado a ti de aquello? A mí la huella que me ha quedado es la de la tristeza, la de la tristeza y la de que desgraciadamente somos testigos directos de todo este tipo de acontecimientos, tanto de los buenos como de los malos. Por lo tanto, si tenemos que contar en este caso, para mí ha sido el suceso más triste que yo he tenido que contar y que relatar, sobre todo por la magnitud de las consecuencias. Evidentemente donde hay una muerte, un fallecimiento, un accidente, pues siempre te sobrecoge. Bueno, pero a mí tristeza y luego también cierta rabia porque como extremeña, Adolfo, no podemos relacionar a Porturraco con un pueblo maldito, ¿eh? Ni muchísimo menos. Porturraco, yo por lo que sé y por lo que he seguido viendo en imágenes o por lo que he podido consultar a través de internet, es un pueblo, bueno, pues con mucha vida allá. La gente parece que tiene que vivir con esa leyenda y Porturraco, bueno, pues es un pueblo de una comarca bastante bonita de Balajoz y que vive su día a día, que tiene su inmigración, que tiene su pequeño comercio y que pertenece, bueno, pues a una historia de la España profunda que no tiene por qué seguir señalándose como un lugar que no se debe o que no se puede visitar, ni muchísimo menos. Amelia, sé que tienes que madrugar una noche más en tu vida, fíjate, años después, de nuevo hablar de Porturraco. En todo caso, gracias por tu tiempo. Gracias por haberlo escuchado y por haberos acordado de mí, aunque sea con este tema. Un beso muy fuerte, buenas noches. Un beso, Adolfo, gracias, buenas noches, hasta luego. Decíamos al principio que esta noche vamos a sumergirnos en el relato de una de las matanzas más sangrientas de la España contemporánea. Aquel espantoso suceso ha quedado grabado con fuerza en la memoria colectiva, con el nombre donde ocurrieron los hechos. Porturraco. Miguel, antes de concluir, yo querría, por hacer justicia, cortes y música que hemos utilizado naturalmente y a modo de crédito reconocer a los autores de todo aquello que nos ha ayudado a construir esta historia. Se han utilizado cortes y música de la película, El séptimo día. Director, Carlos Saura. Año 2004. Reparto Victoria Abril, Juan Diego y José Luis Gómez, entre otros. Banda sonora original, Roque Baños. Tremendo, naturalmente, había leído algo, había tenido alguna aproximación lejanísima, terrible, terrible suceso, que puede marcar la historia de un lugar. Sin duda, pero por extender el homenaje, permíteme que haga otra cita. Es Agustín Gómez, que es la voz que aparece entrevistando a las hermanas Izquierdo. Fue el único que consiguió entrevistarlas. Un chico del que me cabe el honor que empezó a trabajar conmigo de ayudante en un programa de sucesos crónicas del vértigo en Onda Madrid. Hoy es responsable, desde hace mucho tiempo, responsable de sucesos en Antena 3 Televisión. Y, curiosamente, yo creo que decía, es curioso, Amelia, que ha habido otros sucesos más o menos similares, o que pueden equiparse que no han tenido tanta relevancia. Yo creo que de esta magnitud, no. De esta magnitud, ninguno. Y, segundo, también hay que reconocer que la fonética de Puerto Urraco ayuda mucho. Miraflores no hubiera pasado tanto a la historia. Por decirlo en nombre, Urraco. Realmente tiene una fonética que prende y que tiene un tinte dramático. En fin, yo creo que es un hecho escalofriante, sin duda. Y, sobre todo, que es muy cercano, ¿eh? Tengamos en cuenta, y también lo decía Amelia Tornero, es de 1990, no hace tanto, ¿eh? Ponemos el punto y final aquí a la crónica negra, pero la noche de copia continúa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!